Pinturas, herramientas, cerrajes, cerraduras Todo en sanitaria y electricidad La lucha me aconseja, me vende al mejor precio Confianza y prestigio en un solo lugar La lucha Atlántida, la lucha Atlántida Dese una vuelta por la lucha Atlántida y encuentre un buen consejo Porque aquí tenemos el mejor precio Y buena calidad La lucha Atlántida Arrancamos un nuevo bloque de Free Time Verano Y nos quedamos por Montevideo Pero nos vamos hasta el Hotel Dazzler Allí estuvimos una divertida entrevista con el gaucho influencer Que ahora además de llevar su humor a todo el país Llegó hasta el movie Con su nuevo espectáculo El Gurú del Interior Y nos quedamos por el video 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 Che, ¿qué estás haciendo ahí? En redes sociales Ah, ¿sirve para buscar eso? No, 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 esto es Instagram Instinctan, 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 Instinctan No, que arroba no me voy a decir que es ratero Esto es para que la gente te busque Hay gente que es famosa Tiene como diez mil seguidores Ah, mira, si nos va a seguir tanta gente no se va a dar cuenta No, no, están acá adentro del celular Ah, adentro el teléfono, ahora están tanta gente Pues no jodas vos Mira, mira, ahí te lo creen Toma Ay, yo tengo un Instagram Ah, voy a llamar el Capincho, voy para el boniche ahora Hola Capincho No sabes, me hice un Inga, Inga, está buenazo Agarra una red pesca cualquiera y tenés que robar gente Tenés cuidado que te van a seguir como diez mil personas después Y si robaste alguno de ellos te podés apuñalar o algo, viste Lo bueno que tiene es que te incrementa la cuenta en el banco En pesos o en dólares Ahora te cuento más que voy para ahí, chau Seguimos en Free Time Y hoy un honor, eh Mirá que tengo acá este personaje del interior Lo que llega acá a Montevideo ¿Qué hace un gaucho e influencia? Una cosa muy rara que está acá en un hotel ¿Qué hace acá usted? Estamos acá, che, porque me invitaron a ver las instalaciones Porque son ideas Cállate la boca con el teléfono que estamos grabando Vos sabés que estoy haciendo inversiones en la capital ¿Y qué? Compré este hotel ¿En serio? Sí Sí En cuotas lo compré Sí, pero el chindo, viste, ¿no? Son ladrón Son los medios para que vengan acá y graben ¿Para el hotel o qué está haciendo usted? Cuente a la gente, ¿qué está haciendo? ¿Estás haciendo un show? ¿Qué está haciendo? Bueno, entre todas las cosas que hago de negociaciones Estoy haciendo un show en el movie ¿Cómo que me lo...? Muy incisivo, ¿no? ¡Mira esto! Pues soy un realista incisivo lo que tengo Y vos sabés que estoy haciendo un show de ahora porque yo estoy con un curro nuevo, viste, el gurú del interior Ah, mirá vos De mi abuelo, que fue el primer gurú del interior Y ahora estoy yo haciendo ahí Y estamos llevando el show al movies todos los sábados 21 horas en el under movie ¿Virá? 21 horas Sí Y vos decís, ah, pero tengo que ir hasta el shopping a comprar la entrada No, no, la compras por la web en W ¿Cómo? ¿En dónde? En la web ¿Qué es eso, no? En la página web Ah, usted dice la web Ahí está Este, viste que los que trabajan las páginas web son weberos al final de cuentas ¿Viste? Porque sí Porque tal, el que tiene carnicería es carnicero Es como en mis pagos El que vende huevo es webero Y por ejemplo, allá tenemos el Francisco que vende la paja es... No, 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 pará, pará, ya ¿Qué dice acá? Hombre que está a la moda 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 ¡Hola Capincho! ¿Qué haces esto, no? Para, para, escucha, escucha Eh... Cuando un hombre está a la moda ¿Cómo se... ¿Cómo que le dice? ¿Cómo que se le dice al hombre que está a la moda? No, no Con la moda, no con la moda Con la moda ¡Se te corta! ¡Hola! Hombre que está a la moda A ver... Siete agujeros El... Gaucho ¡Ja! El gaucho El gaucho Da justito Porque la CH Entra en una letra sola CH Una sola El gaucho El gaucho Hombre, la moda No, que no Y bueno, y me vine para acá Puedo comprar el hotel este Y lo estamos reformando de a poco Bien, bien, lo veo muy bien Anda, bien sus cositas Que se que el movie viene lindo Lo que pasa es que las consultas Yo las cobro 1.300 dólares Viste, cuando me llaman Montevideo Para preguntarme cosas que andan en los campos Y el gurú le cobra No, si ya ves el gurú Viene bien, viene linda la cosa No ¿De que viene? Cuente un poquito Venda un poquito Más allá que Donde lo puede comprar Y al horario y los días Pero de que viene Que va a contar No me queme todo Pero más o menos de que viene Si, el show Bueno, más o menos es Llevar todo lo que era la oficina antigua de mi abuelo ¿El gurú? El gurú Está ahí puesta todo Con todo Con cosas que quedaron de antes Con predicciones que él tenía ahí escondidas Las que han pasado ahora Y ahí están los teléfonos Sonando Y yo ahí voy contestando Y la gente va viendo Lo que preguntamos Ah, o sea que hay intercambio con el público Es como más teatralizado Antes veníamos haciendo mucho estándar Ahora es más como una obra de teatro Porque tiene esas partes de sketch, viste Donde yo no interactúo con el público Porque estoy con los llamados Después, ojo al gol Que este es el único show en el mundo Con lectura de la borra al mate Que te quiero contar ¿Cómo? Ah, viste Yo tengo mi mate Que me lo dejó mi abuelo Este, que era de nuestro tátara, tátara abuelo Que fue el que introdujo el mate al continente ¿En serio? Opa, esto es primicia, ¿no? Exactamente Él venía con el Cristóbal Venía de allá de España ¿Cuántos años, abuelo? No, estos fueron los tátaras, tátaras Ah, apa, apa Que trajeron el mate El mate venía de allá Entonces ahí en el público elijo tres personas Que el mate me indica Viste, donde de repente el mate queda Durito ahí a esa persona Y le pregunto, viste ¿Qué quiere saber? Si de amor, de dinero, de trabajo Eso que es dulce, travesura ¿Y hacés selfie con el público? También, hago la sífilis, la hago así ¿Eh? En fin 21 horas, sábados movie Selfie 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 No, 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 no No me estamos con eso No sacan hasta el mate, está loco Todos los sábados, 21 horas en el under movie Están todos más que invitados Paguen la entrada, eso sí Porque es un total beneficio ¿Fiado no se puede dejar fiado? Se puede alguna Pero como es un show a beneficio de los niños La gente colabora O sea, de los niños míos, ¿no? Que tengo tres, para ver si Comen con aceite, nada por todo Y ahora, vamos a un corte ¿Cómo se llama el programa? Free time Free time Free time Free time Free time Todo tuyo Bueno, y ahora, chau Tuvimos la visita y la nota con Abel Pinto Volvemos a estudio con más free time Porque si es free, tiene que ser time Gracias a ustedes Qué lindo esto, para tomarnos mate, chico Por verme a mí Es humilde servidor ¡La viola! Espera 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 내가 Estar Espera Estar Espera 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 Espera